El huracán Sally tocó tierra el miércoles en el sur de Estados Unidos, con fuertes vientos que amenazan áreas costeras de Alabama, Mississippi y Florida. El Centro Nacional de Huracanes advirtió sobre la posibilidad de que provoque inundaciones históricas que podrían volverse sumamente peligrosas. En algunas áreas podrían caer hasta 50 centímetros de lluvias. La gobernadora de Alabama dijo a los habitantes que aunque se haya debilitado, la tormenta no debe ser menospreciada. Sally se formó al sur de Florida, donde produjo intensas lluvias durante el fin de semana. Es uno de los cinco ciclones actualmente activos en el Atlántico, algo que según los meteorólogos solo se registró en 1971. Ha habido tantas tormentas tropicales en el Atlántico este año que la Organización Meteorológica Mundial de la ONU está a punto de quedarse sin nombre para designarlas por segunda vez en la historia. Gracias. 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 Gracias.